Hola a todos Hey Alexa, ¿puedes traducir en español? Hola, soy Facu, director de Tecnica Operations de Buenos Aires Hoy estamos, hoy estoy haciendo de vinil master, unos sándwiches de full pork para el equipo para el almuerzo Hola, soy Lele, soy Frontend Developer y hago la mejor chubotorta del mundo ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Nico, hago Data Science y tengo un plan secreto para cuando ataquen y invadan Vamos a misa. Hola, soy Santiago, soy art director y se hace la mejor pizza a la parrilla. Le pongo salchichita parrillera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!